Panasonic acaba de presentar sus primeras cámaras full frame. Si quieres saber cuáles son sus características, muy atento a este vídeo. Había muchos rumores con que Panasonic iba a lanzar una cámara full frame con montura tipo L de Leica y la verdad es que tenía mucho sentido porque Panasonic y Leica vienen colaborando conjuntamente en la fabricación de cámaras y objetivos desde hace ya varios años. Y efectivamente Panasonic ha presentado dos cámaras con montura tipo L de Leica full frame. También ha sido un bombazo que han hecho una triple alianza Panasonic y Leica con el fabricante de objetivos Sigma. Estas cámaras que se llaman Lumix S1 y Lumix SR1 han sido uno de los lanzamientos más esperados para la fotoquina y no ha sido para menos porque estas cámaras, las Panasonic Lumix S1 y SR1 tienen unas características de flipar. No se han presentado todas las características pero lo que nos ha enseñado Panasonic la verdad es que nos ha gustado mucho. Estas dos cámaras comparten prácticamente todas las características y la principal diferencia está en el sensor. La S1 tiene un sensor de 24 megapíxeles mientras que la SR1 tiene un sensor de 47 megapíxeles. Tiene el doble de resolución. Recuerda mucho a las Nikon Z6 y Z7 que se anunciaron el mes pasado. Ahora sí vamos a ver las características de estas cámaras Panasonic full frame con montura tipo L. Tenemos estabilizador en el sensor que además se puede utilizar conjuntamente con objetivos que estén estabilizados para conseguir una doble estabilización. Os recuerdo que la estabilización de las cámaras Panasonic GH5 con sensores micro 4 tercios es una de las mejores estabilizaciones del mercado. Así que si la estabilización de estas nuevas cámaras full frame con montura tipo L se parece al de las Panasonic micro 4 tercios estaríamos ante una cámara full frame con un estabilizador buenísimo. Sobre todo si combinas este estabilizador como hemos dicho con objetivos que también tengan estabilización. Siguiente apartado, el enfoque. Esto sí que me ha sorprendido y es que estas cámaras van a incluir un sistema de enfoque por detección de contraste. Uno de los aspectos que más se ha criticado en las Lumix GH5 y GH5S es precisamente el sistema de enfoque. Estas cámaras con sistema de enfoque por detección de contraste, en algunas situaciones el enfoque era poco preciso y lento por lo que se me ha hecho raro que no incluyeran un sistema de enfoque por detección de fase. De todas formas yo creo que habrán mejorado bastante este sistema de enfoque por detección de contraste en las nuevas Panasonic de la serie S así que habrá que ver qué tal se porta en la práctica. No sabemos todavía cuántos puntos de enfoque van a tener estas cámaras, tampoco sabemos si la S1R va a tener más puntos de enfoque por tener mayor resolución o si va a ser al revés y también muy relacionado con el sistema de enfoque, tampoco sabemos cómo de rápida va a ser la ráfaga de fotografías. Tampoco se sabe nada de la sensibilidad ISO que van a tener estas cámaras, pero con total seguridad la S1 que tiene una menor resolución va a tener un mayor rendimiento de la sensibilidad y va a ser mejor para trabajar en condiciones de poca luz que la S1R que tiene mayor resolución. Es lo que estamos acostumbrados a ver, sacrificamos resolución para ganar rendimiento en condiciones de poca luz. Panasonic en esta conferencia que ha hecho antes de que se iniciara la feria de Fotoquina ha hecho hincapié en que estas cámaras están destinadas tanto para fotógrafos profesionales como para videógrafos. Y no es para menos porque estas cámaras van a ser las primeras cámaras full frame en grabar con todo el sensor en resolución 4K a 60 frames por segundo. No han especificado si grabará en 8 o 10 bits internamente, incluso hay rumores que estas cámaras grabarán a 14 bits pero si tienen características similares a las Panasonic GH5 y GH5S lo más probable es que veamos una tasa de grabación interna en 10 bits, que veamos también los formatos de amplio rango dinámico V-Log de Panasonic y que la cámara lenta de la que tampoco se han pronunciado sea en Full HD a 240 imágenes por segundo. Como veis hay muchas características que se las han dejado reservadas, yo creo que simplemente nos han dicho las más importantes y que la cámara está en desarrollo. Donde sí ha habido grandes cambios con respecto a otras Panasonic de micro 4 tercios ha sido evidentemente en el apartado físico. Ya de base tenemos una nueva montura, la montura tipo L de Vega Full Frame que estábamos comentando antes y el cuerpo de estas cámaras ha sido completamente rediseñado. Han incluido un visor electrónico que aseguran que va a ser el mejor del mercado en su lanzamiento. Esto de nuevo habrá que probarlo pero la verdad es que viniendo de Panasonic tiene bastantes posibilidades de que sea verdad. La pantalla es LCD de gran calidad y resistente y según dice Panasonic es de inclinación triaxial. Con esto me imagino que quieren decir que es de tres ejes y que no es abatible porque en las imágenes que hemos visto del evento no hemos visto una pantalla abatible por ningún lado. Me imagino que esta pantalla LCD triaxial será similar a la de la Fujifilm XT3. Una pantalla que podemos retirar y que podemos inclinar cuando estamos en el modo horizontal pero también cuando colocamos la cámara en el modo vertical. Súper importante, han incluido slot para dos tarjetas. Una QXD de alto rendimiento pero no se han olvidado del formato SD el cual es a día de hoy el formato más utilizado y más estandarizado. La verdad que es una característica que me ha gustado bastante y ojalá todas las cámaras incluyeran estos dos formatos. El cuerpo de estas Panasonic S1 y SR1 está completamente sellado. Los cuerpos van a ser resistentes a bajas temperaturas y han hecho mucho hincapié en la ergonomía. Como os decía estos cuerpos han sido diseñados desde cero y según afirma Panasonic la disposición de la empuñadura y de los botones va a facilitar muchísimo el manejo de la cámara. Y eso es todo lo que sabemos, todo lo que nos ha informado Panasonic sobre sus nuevas cámaras. Evidentemente no podíamos dejar de lado las ópticas, una cámara no es nada sino un buen objetivo. Como hemos dicho esta cámara utiliza la montura de Leica tipo L full frame. Tenemos actualmente 8 objetivos diseñados por Leica y que van a ser compatibles con estas cámaras S1 y SR1. Estos objetivos son un 35mm de apertura 2.0, dos 50mm, uno de apertura 2.0 y otro más luminoso de apertura 1.4, un 75mm 2.0 y un 90mm 2.0. Eso serían las focales fijas y por otra parte también tenemos objetivos de focales zoom fabricados por Leica. Tenemos un 16-35mm de apertura 3.5-4.5, un 24-90mm de apertura 2.8-4.0 y un 90-280mm, un teleobjetivo de apertura 2.8-4.0. Objetivos de un gran rendimiento óptico fabricados por Leica y que ya desde el principio nos van a ofrecer una gran cobertura de distancias focales con estas nuevas cámaras de Panasonic. De todas formas Panasonic como buen fabricante de ópticas que es ha dicho que para 2020 habrá incluido 10 objetivos para estas nuevas cámaras full frame. Eso sí, ya ha presentado 3 de ellos, un 50mm 1.4, una focal fija muy interesante para empezar con estas nuevas cámaras de Panasonic full frame. Tenemos también un zoom estándar que simplemente sabemos la distancia focal, un 24-105mm y un teleobjetivo del que tampoco sabemos más detalles. Lo único que sabemos es que va a ser un 70-200mm. Y no nos olvidemos de la triple alianza, no nos olvidemos de Sigma. Es verdad que Sigma no se ha pronunciado todavía acerca de nuevos objetivos para esta montura de Leica tipo L, pero no sería raro ver en los próximos meses que se produjeran lanzamientos de objetivos de la serie Sigma Art para estas cámaras de Panasonic tipo L. Seguro, yo estoy convencido que de aquí a un año vemos objetivos con un gran rendimiento óptico de Sigma como son el 85mm 1.4 o el 35mm 1.4 montados en una cámara Panasonic con montura tipo L. Tampoco sabemos precios ni fechas oficiales de lanzamiento. Lo único que ha dicho Panasonic es que estas cámaras se lanzarán a principios de 2019. Así que los próximos meses sabremos más detalles sobre estas nuevas cámaras. Aunque no sepamos las especificaciones y características completas de estas nuevas cámaras, la verdad que sobre el papel pintan bastante bien. Creo que ha sido una apuesta muy buena y muy potente por parte de Panasonic lanzar estas nuevas cámaras full frame con montura tipo L de Leica porque va a hacer mucho más fácil su adopción. El contar previamente al lanzamiento con objetivos de gran calidad como los fabricados por Leica es una gran garantía. Además tenemos la certeza que con esta triple alianza, no solo Leica pero también Panasonic y Sigma van a ir lanzando ópticas para esta montura tipo L. Así que chicos, hasta ahí el vídeo de hoy. Yo cada día estoy más convencido de que el futuro son las cámaras sin espejo y sin duda estas nuevas cámaras de Panasonic creo que van a ser el lanzamiento del año. Recuerda que para estar al día de las novedades de Fotoquina puedes hacerlo en la web tecnomaz.pro. Si te ha gustado este vídeo dale un buen like y compártelo que se agradece un montón. Como os digo siempre, no olvides suscribirte. Yo soy Tecnomaz y nos vemos en el próximo vídeo.